Mi nombre es Josefa Cuero Peña, nacida en Francisco Pizarro, Salaonda, Tumaco, Nariño. Llevo aquí en Bogotá viviendo desde los 12 años y estoy cocinando desde los 5. Mi principal motivación es darle a conocer a los colombianos mi talento y mi sazón como cocinera. Y le doy las gracias a Canal Caracol si me da esta gran oportunidad.